En la Oficina de Informaciones del Ejército, seguimos trabajando para llevarte la mejor información. Bienvenidos a Ejército Noticias, la voz del Ejército del Perú para el mundo. Bienvenidos a la primera edición del microinformativo Ejército Noticias. Hoy en la presente edición de Ejército Noticias. Ante Emergencia Ecológica de Mar de Ventanilla, Ejército desplazó patrullas cuya labor continúa al cierre de esta edición. En Arequipa, reconocen a nuevo Comandante General de la Tercera División de Ejército. Comandante General del Ejército reafirmó trabajo permanente de apoyo a Región del Sur. Iquitos, nuevo Comandante General de la Quinta División de Ejército, asume funciones y junto a Comandante General del Ejército, visita unidades y dependencias de la región. En la República Centroafricana, Compañía de Ingeniería Perú habilita terreno para hospital, hace mantenimiento a aeródromo y construye bóxers para canes desminadores. Bienvenidos a Ejército Noticias. La Primera Brigada Multipropósito del Ejército del Perú continúa con la laboriosa tarea de limpieza de petróleo que afectó hace unos días el Mar de Ventanilla. Un centenar de efectivos militares fueron distribuidos para hacer frente a esta emergencia ecológica. Esta tarea solidaria pero difícil la realiza cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. En rápida respuesta frente a la emergencia ecológica que afectó al Mar de Ventanilla, el Ejército del Perú movilizó más de 100 hombres para colaborar en las acciones de defensa ambiental. La Primera Brigada Multipropósito desplazó tres patrullas a Playa Hondable, Santa Rosa y dos a Playa Chancra y Mar Guaral. Unidades orgánicas de la Primera Brigada Multipropósito trabajan intensamente en la limpieza y recojo de hidrocarburos, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad ante esta emergencia ecológica. El general de división Johnny León Rabanal asumió esta semana la comandancia general de la Tercera División de Ejército. En su primera intervención oficial señaló que trabajará decididamente junto al Comandante General del Ejército e impulsarán acciones de apoyo a la región sur, sin descuidar la batalla contra la pandemia. El general de división Johnny León Rabanal es el nuevo comandante general de la Tercera División de Ejército, tras ser reconocido oficialmente por el Comandante General del Ejército, General de Ejército, Walter Córdoba Alemán. Solución Suprema, reconocerán como Comandante General de la Tercera División de Ejército, al señor General de División, Johnny León Rabanal, obedeciéndole y respetándole. ¡Tu coordinación y valor! ¡Viva el Perú! Por mi Perú, hoy la vida y por mi bandera, el alma entera, fueron sus primeras palabras tras asumir el mando. Somos conscientes que demandará un gran esfuerzo por parte de los integrantes de la Tercera División de Ejército, pero estoy completamente convencido que la fortaleza y compromiso de todos se convertirán en el motor para cumplir con éxito los objetivos planteados por el comando de la institución. El General León Rabanal enfatizó que trabajará con humildad y responsabilidad, haciendo uso adecuado de los recursos humanos y materiales con eficiencia y eficacia. Todos deben de trabajar para alcanzar la paz y el progreso de esta empujante región. Es por ello que comprometo a todo el personal, militar y civil de esta división, a continuar entrenándose y estar preparados para enfrentar decididamente estos flagelos. El Comandante General del Ejército, quien reafirmó su apoyo solidario a los pobladores de la región del sur, sostuvo reuniones de trabajo a fin de reforzar las acciones de cohesión e integración de acuerdo a los roles estratégicos de la institución. Nuestra institución trabajará de manera rápida y oportuna frente a cualquier adversidad y continuará en primera línea de batalla contra la pandemia, remarcó. La ceremonia de conocimiento tuvo lugar en el fuerte Boloñesi de Zamácola. En la cálida ciudad de Iquitos, el Comandante General del Ejército hizo reconocer al General de División Osvaldo Martín Calle Talledo como Comandante General de la 5ª División de Ejército. Ambas autoridades militares visitaron diversas unidades, entre ellas el Centro de Servicios Industriales de la Marina de Guerra del Perú, CIMA, donde construyen motochatas que servirán para el desplazamiento y optimizar el servicio que cumple el Ejército en esta región del país. En ceremonia realizada en el fuerte Soldado Alfredo Vargas Guerra de Iquitos, el General de Ejército Walter Horacio Córdoba Alemán, Comandante General del Ejército, hizo reconocer al General de División Osvaldo Martín Calle Talledo como Comandante General de la 5ª División de Ejército. Por resolución suprema, reconocerán como Comandante General de la 5ª División de Ejército al General de la 5ª División, Osvaldo Calle Talledo, obedeciéndole y respetándole. ¡Sobornación de la 5ª División de Ejército! ¡Fuera la 5ª División! El General Calle Talledo se comprometió en alcanzar todos los objetivos trazados para su presente gestión y agregó que su designación constituye un honor al comandar a soldados valientes y comprometidos con la defensa y el desarrollo nacional. La tradición de gloria y el amor a la patria del soldado dolorentano que tiene su máxima impresión en la figura de los sargentos Varga Guerra, señores de Nazoa, a sus héroes que testimonian a lo largo de años y en todos los conflictos y guerras en los que el Perú ha sido protagonista, el espíritu combativo, entusiasmo y juventud del pueblo dolorentano, siempre combativo, indomitable, presto a acudir al llamado de la patria cuando ésta se encuentra en peligro o bajo amenaza. Luego del acto protocolar, las autoridades militares visitaron las instalaciones del Centro de Servicios Industrial Encima de la Marina de Guerra del Perú, donde se construyen seis motochatas, tres de ellas de 100 toneladas de capacidad, dos de 200 toneladas y una para abastecimiento de combustible con capacidad de 10.000 galones, de las cuales cuatro fueron adjudicadas al Batallón de Transporte Nº 115, convirtiéndose en el mayor puerto fluvial del ejército. El comandante general del ejército también recorrió las diferentes dependencias y unidades de la guarnición, colegios y villas militares de la 5ª División de Ejército, confirmando el eficiente trabajo y el compromiso del personal con los objetivos y metas enmarcados dentro de la política de comando. La Compañía de Ingeniería Perú continúa con su productiva labor en la lejana República Centroafricana. Actualmente está abocada a la habilitación de un terreno para la construcción de un hospital nivel 2, a lo que se suma el mantenimiento del aeródromo de Boguar y la construcción de bóxers, canes, desminadores. Veamos la nota. En la República Centroafricana, la Compañía de Ingeniería Perú viene trabajando intensamente en la habilitación del terreno para la construcción del hospital nivel 2 de Minuska en la ciudad de Boguar. Para las obras en el área utilizada anteriormente como depósito de basura, se emplearon equipos de conservación de caminos, maquinaria pesada y el trabajo comprometido del personal militar peruano. De otro lado, continúa el mantenimiento y mejoramiento de las pistas de aterrizaje y rodaje, así como el estacionamiento de aeronaves del aeródromo de Boguar. Los trabajos de construcciones horizontales los realiza personal especialista en coordinación con Ingeniería y Aviación de Naciones Unidas. Otra de las labores destacables es la construcción de bóxers y campo de entrenamiento para los canes que integrarán la sección EOTS de la Compañía de Ingeniería Perú. Especialistas en construcciones verticales lograron en tiempo récord su habilitación y el campo de entrenamiento de canes desminadores ubicado en el sector sur del campamento militar con espacios para descanso, un compartimiento para almacenamiento y custodia de material de entrenamiento y un sistema de abastecimiento de agua. Eso fue todo en su microinformativo Ejército Noticias. No bajemos la guardia y sigamos cumpliendo los protocolos de bioseguridad, colocándonos correctamente la mascarilla. Eso ha sido todo por hoy. Para más detalles y noticias síguenos en nuestras redes sociales. Ejército del Perú, unido con su pueblo.